¿Cuáles son las recomendaciones que hacen un intercambio en la temporada? Bueno, evitar lo que son los cohetes, recuperar un intercambio en los cohetes es un peligro. Y si salen de vacaciones, apagar lo que es los suites eléctricos, liberar los tanques de gas y servir en sus casas. También hacer recomendaciones que tienen el nacimiento o árbol de Navidad, no saturar las líneas eléctricas, porque se los sobrecalientan y pueden ser un corto circuito. En una sala de menos de un minuto y medio, está hecho ya más adelante. ¿Dónde han registrado mayores? ¿Dónde se han registrado? Bueno, en diferentes puntos de la ciudad, allá por Sanferite, Menchaca, de forma agraria. Y bueno, son los puntos más generables. ¿Y el motivo de que pasan y avistar? Así es, hay cohetes que se llaman avistas, vuelan y no saben dónde uno cae. Puede ser la casa a un lado, que hay un garro, un lugar de gasolina, otras cosas. Es un incendio. Sí es importante mencionar que cuidar estas fechas para no tener un percance de facilidad y que la pasen bien en su salida.